El Consejo Nacional de Producción promoverá la certificación TICO-BPA del Servicio Fitosanitario del Estado como una estrategia institucional para garantizar a sus clientes institucionales productos agrícolas que cumplan con la inocuidad y calidad de los productos que son comercializados por el Programa de Abastecimiento Institucional. El Centro Agrícola Cantonal de Pérez Celedón será uno de los primeros cuatro suplidores registrados en el PAI que iniciarán con este plan piloto. La certificación es la implementación de las buenas prácticas agrícolas que promueve la inocuidad química, microbiológica y física de los productos de consumo fresco en Costa Rica para dar fe al consumidor de que fueron cultivados aplicando los parámetros establecidos por el Servicio Fitosanitario del Estado para la protección de la salud humana y el ambiente. La Dirección de Calidad Agrícola del Consejo Nacional de Producción, en coordinación con la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado, trabajan en forma coordinada el tema de las BPA con los suplidores y productores de hortofrutículas frescos del PAI. Durante los meses de septiembre y octubre de este 2022, las agroempresas seleccionadas para participar en el plan piloto se estarán registrando ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Para ello, deberán presentar la lista de productores y cultivos que van a estar dentro del alcance de la certificación. Una vez registrado, se iniciará el proceso de capacitación y seguimiento, hasta lograr cumplir con todos los requisitos. En una segunda etapa, se continuará con el resto de agroempresas. Se prevé que para finales de 2024, todos los suplidores hortifrutículas del PAI se encontrarán certificados con el programa TICO-BPA del Servicio Fitosanitario del Estado.